El verano del 2015 se recordará porque fue la primera vez que los mori cristianos de Alcudio de Montiagú se representaron en otro pueblo. Aquí tenéis un amplio resumen de cómo fue ese día tan histórico para nosotros. Que nos vamos a laujar a las fiestas de San Vicente a representar los mori cristianos. Más breve, lo hemos reducido para que todo se pueda hacer en una hora y media, pero mira la tropa, 35 personas nos vamos. A ver qué tal, experiencia. Estupendo. Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tu y dos. Y son papá de gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela. Nos vamos de gira, nos han contratado, ya somos internacionales, el caché va subiendo. Ya sabéis, si estáis interesados en que los mori cristianos de Alcudio de Montiagú acudan a vuestro pueblo, solo tienes que llamar al número que aparece en pantalla, 617968341. Filmamos autógrafos, nos echamos fotos con la gente, todo, todo. Sin problema, nada, está todo pagado. Ok. Que vamos a representar nuestro Alcudio de Montiagú, y nuestro San Roque, los mori cristianos. En otro pueblo. En otro pueblo, en el pueblo de Laujar. Y así empezó todo, una tocar lleno de gente, llena de ilusión, por enseñar una tradición tan típica, nuestra, como en la fiesta de los mori cristianos. Qué mejor pueblo que Laujar de Andaraz, capital de la Sancujarra, último reducto de los mudéjares, y posteriores moriscos que se rebelaron contra Felipe II, como representamos en nuestra obra. Como se ve en el cartel, éramos los invitados de honor de la Semana Cultural de Laujar de Andaraz. Cuando todo el mundo ya estaba preparado con los trajes, llegó el momento del pasacalles a la plaza, donde se iba a interpretar la obra. Y aquí tenéis a todos los participantes que acudieron desde Alcudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la plaza donde se va a realizar la obra. Os he hecho un pequeño resumen de los mejores momentos. Espero que lo disfrutéis. Somos de Alcudia de Montiagud. No es un desfile, es una obra de teatro. Una obra de teatro que en Alcudia la hacemos casi en cinco horas. O sea, es por el día 15 de agosto y el 16, son dos tardes. Vamos a estar, hemos recortado lo que decimos para que dure, para que escuchéis las dos tardes y dure poco. Hoy recuerdo episodios de siglos ya pasados y 12.000 sarracenos del África llamados, con prontitud acuden al encuentro. Juan se abraza mi frente marchita, con el pesar agudo que me aqueja. ¡Salir quiero de aquí! Para que estén a mi pasor, dame a la muerte. Destruido, y enfrentó la reconquista. Quiero que me permita explicarme la embajada. Dueño asurso del Imperio Moametano, aunque con placer de vernos general, me manda a os diga terminantemente. Me habré vencido a ver al fin de haberte estado en España. Te prometo por alabes sangresada, agarar tanto cautivo y apoyo un paltero. Rogareno, pues bien, pida a tu general, y con tus cuantas razones no humillará mi arroba. Es tanta mi invitación a loís palabras calatroces, que embajador, como es tanta tu audaz y incócrinismo, que es lo cimiento con la razón de los dos. A falta de valor, hallaré la carne. Quiero yo, no te banderas. Tú das fuerte a mi carruñada mano, y cruzarás mientras la suerte quiera, la espada del valiente veterano. Tú no sabes bien, cuando era mía. Lo que el momento te ha pasado. Saludos, señor presidente. Los conjuntos tienen en este caro de justicia, que siempre en su calle acércita. Donate, cuartel, crees que yo, que vente a las brisas bien. Y yo, en Mahoma, los españoles afilándonos al rato de musultero. Lua y cuartel, barracero, que muera todo loco. Que nuestro Dios al año tiene compasión. ¡A las almas valientes, soldados! ¡Señalas con nuevo vigor! ¡Ya voy por Dios! ¡A las almas valientes, soldados! ¡A las almas valientes, soldados! ¡Muera, almas valientes, soldados! Si se acercan a los foros, podemos tocarle hasta la ardilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido una actuación muy buena, muy buena. ¿Qué os ha parecido la actuación? Ha sido una representación muy bonita, muy digna, para ser la primera vez que se sale fuera, y para la plaza no da pa' pagar, pero ha estado muy bien. ¿Tú dirás algo que ha estado...? Salas Maricón. Salas Maricón. Salas Maricón. Salas Maricón. Este ha sido nuestro primer bolo, ha ido todo estupendamente. Ya, esto es, no parás, no parás. Tenemos siete pueblos, vamos. Siete. ¡Aquí! ¡Méntate a mi cachiposa! ¡Vaya Lu! Oye, yo no estoy hartando la libertad, eh. No, iba de princesa total, de cristiana. Después de la representación, había que reponer fuerzas y aprovechar este momento para agradecer la hospitalidad de la gente de la UPA. ¿Y qué dijo? Pues ya lo que tú improvisas. Hemos trimpado. Hemos trimpado. Hemos trimpado. Yo casi me cago en general por las cosas que decirles. Ha hecho la croqueta y ya ha caído como dos pasos en el cuadro. Bueno, pues controló lo mal y no lo cuenta. Pero bueno, que me ha llegado un montón de que nos salga todo bien. Ya en el segundo año que lo hacemos. Aunque Díaz ya no lo hace mal, ni vamos a tener a Greta, nada. Aunque haya la remota. Están en los volcanes. Aunque no quieran ir a la tierra de junta. Aunque lleguen a la tierra de junta. Aunque lleguen a la tierra del castillo de tal. A nosotros no nos va a llegar los bonificios a continuar. ¡Hasta aquí! ¡La madre que se parió! Bahía, tú no te detrás de dentro a hacer los cierto inicio de kilómetro. Esto es muy concreto con todos nosotros. Y nos han dicho Delía que nosotros no estemos, lo más difícil no seguirá porque hay una generación que va a partir. Y entonces, eso son lo que hay que resolver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que nada va a haber un punto! ¡Que nada va a haber un punto! El ponad en un compromiso durante después de hablar hay modo que acertarles o carros, tal. Yo que querré que todo lo que me gusta mientras que yo tenga pulmones, la corneta va a tocar. ¡Muy bien! Esto es muy orgullosa de todos los personajes de Doro Bernardo. ¡Lo vio de mí! Y muy contenta de lo que nos ha ido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De verdad, yo por estos dos años me lo he pasado genial. Y ahora lo dije, ya que hace un año de trabajo, era porque me ya tenía salido. Y ya tenía que ir a la escuela. Esa es suelta. Claro. A mí no me lo he pasado. Bueno, para el año que viene, ya que lo hemos dicho a día, vamos a ver si somos capaces de sacar de cachimorreros José Miguel y Luz. ¡Muy bien! Porque el año que viene, ya que lo hemos dicho al día, vamos a ver si somos capaces de sacar de cachimorreros José Miguel y Luz. ¡Muy bien! Me he pasado muy ganamente que sois los mejores y que estoy orgullosa que si todo va bien mi hija siga los pasos de su abuelo y de su tío abuelo Carrete y de la saga de las chiborreras de la familia. Yo quiero agradecer que me dejéis participar con vosotros y que el año que viene intentaré hacer lo mejor. Soy una de las chiborreras de Arcudia y soy oriundo, pero voy a estar en la fiesta con vosotros. Hay gente que no sabe ni dónde está, que vaya a reclamar del pueblo de esta importancia a representar a representar a esta obra. Vale, estoy muy contento de salir mucho del amor y cristiano de Arcudia de Leña-Montagú. ¡Policidad, felicidad! ¡Volumen! 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 Bueno, pues entero que para mí no lo duro ser vuestro pequeño técnico de sonido. Voy a intentar que el año que viene suene muchísimo mejor y la música me la voy a trabajar muchísimo más. ¡Vuelve de pronto! ¡Volve de pronto! Yo que estaba a través de la cámara, nosotros ya lo tenemos como hecho, pero a mí me ha emocionado muchísimo que la gente de la OPA, yo creo que se quedaba así diciendo, vea mujer interpretando los papeles. Para nosotros ya es normal, pero yo sé que para mucha gente ha sido muy sorpresa. Gracias a la mujer. Con el toque de corneta damos por finalizado esta jornada tan inolvidable. Gracias.